martes comienza la semana de entrenamientos con una salida de trail running suavecita ya tengo el frontal puesto y a esperar a que caiga la noche así que vamos a ir poquito a poco a hacer unos 400 positivos si es que salieran un día más en los entrenamientos de cara a esas 100 millas vamos sin pereza ninguna a por ello bueno pues hoy es miércoles y nos toca un rodaje suave y esta vez lo voy a hacer en cinta porque he llegado del trabajo y ella es de noche y como ayer salí hice bastante desnivel bastante rápido pues hoy nos toca hacerlo suave así que nada mejor que poner la cinta a un 1% de desnivel y simplemente pues rodar a unos 6.30 o por ahí algo suavecito porque claro de cara a ese ultra tan largo que vamos a hacer ese ritmo es muy adecuado seguimos progresando con la carga de progresión aeróbica así que sin más me voy a poner con esto y así os lo cuento y luego cuando termine ya os enseño un poco los datos para que el vídeo no se haga tan largo venga un día más de entreno bueno pues ya hemos terminado la sesión de cinta 11 kilómetros 400 metros una hora 10 a 6 días de velocidad un ritmo suave para seguir progresando con la base aeróbica y aquí se termina el miércoles y una cosa hay que decir de cara a esa cienvilla no es un sprint lo que hay que hacer hay que ir suave poco a poco con salud y sin enfermar así que no estamos haciendo un sprint hay que entrenar metódicamente paso a paso sin prisa sin cabeza de sprinter sino un poco a poco y ya llegará esa carrera y estaremos preparado pero por ahora como dicen los americanos steady slow and safe o sea constante despacito y sano pues nada nos vemos mañana jueves jueves pues otro poquito de trail una buena subida para empezar pues hoy un rodaje suave por el jardín de casa y controlando un poquito porque ha surgido una pequeña molestia aquí en la zona de la cadera entonces hay que tener cuidado e ir suave y si en algún momento vemos que hay que volverse se vuelve una porque siempre recordad que la salud es lo primero bueno luego os cuento cómo ha salido la sesión buen día qué tal cómo estáis viernes por la mañana 6 y 20 de la mañana y vamos a preparar el café y hoy os voy a contar un poquito qué rutina hago todas las mañanas con el programa de aerofil otra parte del entrenamiento entrenamiento respiratorios pero antes vamos a preparar el café el desayuno y desayunamos primero irene está con los perrillos ha salido a pasearlos yo voy a preparar la fruta y el café el desayuno y en cuanto terminemos el desayuno os enseño esa rutina de aerofit vale otra parte de las cosas que hago todos los días ayer la verdad que salió bastante bien en entrenamiento no fue muy largo por los 9 400 y pico 9 500 y con su 400 y algo de venta y muy bien la molestia fue un poquito estuvo ahí pero nada así que vamos a seguir y nada hago eso y ahora lo vuelvo bueno como decía pues ya hemos desayunado irene ha subido a preparar una clase que tiene luego y yo pues voy a hacer antes de irme a la oficina ese entrenamiento que os digo que hago todas las mañanas aquí tengo el aerofit este es el primero que tuve me han mandado la nueva versión pero todavía no me ha dado tiempo a sacarla ni de la caja entonces aquí tenemos el aerofit y luego aquí veis la pantalla vale y vamos a hacer el entrenamiento que toca hoy vale así que bueno todas las mañanas hago esas tres sesiones de entrenamiento antes de irme a la oficina así que bien vamos a respirar colocamos las puntuaciones como nos indica y hoy me toca hacer una prueba respiratoria así que vamos a hacer expulsa el resto del aire de los pulmones inspira exhala exhala bueno pues ya está hecha la prueba aquí tenéis los datos y ahora pues lo que toca es hacer la sesión normal así que vamos para ella que tenemos el primero inspiración básica cambiamos los parámetros cambiamos los parámetros y hay que ponerlo en el a1 y a funcionar expulsa el resto del aire de los pulmones inspira bueno terminado para cada uno bastante agotado pero ya os digo esto se nota muchísimo este cacharrito es una pasada lo noté en la maratón brutalmente y nada ahora espero que lo note en tantas horas que hay que correr luego en esa cien millas así que nada seguimos y nos vemos mañana sábado con el entorno largo bueno pues ya estamos en sábado y aquí me veis subiendo por los neveros como os decía ayer guardé un poquito el viernes al final no hice nada para conservarme por la molestia esa que os dije y nada hoy estamos aquí para hacer el largo de la semana pero como siempre en estas tres semanas este bloque de tres semanas primando el desnivel positivo pues nada seguimos vamos para arriba y además hoy no vengo solo un buen amigo que también va a hacer la extrema hombre claro así que nada mejor que entrenar una zona en la que podemos simular la primera parte de la extrema muchos kilómetros andando ahí para arriba sí vamos para arriba vamos para arriba en casa ya se ha terminado la ruta de hoy sábado y ya hemos cumplido bien el entrenamiento ha salido una ruta muy chula y hoy el objetivo como el de toda la semana era primar el desnivel así que bueno ha salido un buen recorrido 1210 metros positivos y 25 kilómetros con 300 metros así que muy bien además de frecuencia media de frecuencia cardíaca pues hemos ido a 143 o sea una ruta podamos decir suave pero como digo primando el desnivel aunque como era la ruta larga de la semana pues había que también aumentar los kilómetros y bueno pues lo dicho han salido tiempo de ejercicio 3 horas exacta y 25 300 y 1210 y bueno las sensaciones muy buenas un poco al principio la molestia como mi amigo que ha venido Nacho es fisio pues me ha comentado que bueno que simplemente un poquito un poquito de sobrecarga de la fascia lata ya me ha dicho lo que tengo que hacer y nada esta tarde pues después del directo que vamos a hacer hoy pues caerá un poquito de masaje con el foam roller foam roller y poco más osea que es así y ya solo nos queda el domingo y depende como lo encontremos pues saldremos es verdad que en el plan más o menos lo que me toca ya es un rodaje suave y poco poco de nivel osea un simple rodaje tranquilo vale bueno pues seguimos en este diario de entrenamiento ya sabéis episodio 2 venga buenas que tal estáis pues ya estamos en domingo bueno pues hoy ya os cuento y os resumo como ha quedado la semana al final hoy no he hecho nada más que dar dos paseos largos con los perros con Irene para dejar que la cadera se vaya reposando esa pequeña molestia ayer sábado como os comenté hice una buena sesión por la tarde de foam roller con lo cual bueno pues con eso se irá soltando esa pequeña molestia y ya está así que he preferido hoy tomármelo un poco de descanso en ese sentido he salido a caminar pero no a correr me tocaba un rodaje suave de unos 10 kilómetros pero creo que como siempre os digo una sesión no es algo tan importante si hace falta una sesión se puede saltar y preferir mejorar y dejar descansar un poco pues esa articulación bueno esa zona muscular que está un poco sobrecargada o dolorida y bueno pues he aprovechado para ya habéis visto para sacar algunos vídeos más adelante que tenía que hacer por ejemplo el del Aerofit Pro 2.0 va un pingüino a un bar y le pregunta al camarero mira usted hace un tiempo que no veo a mi hermano y yo creo que ha venido por aquí usted sabe si mi hermano ha venido por aquí y le dice al camarero no sé qué aspecto tiene en esta semana me habéis visto usar el Aerofit Pro ya os lo digo lo recomiendo totalmente y podéis ver el vídeo aquí del Aerofit Pro 2.0 y bueno cómo ha quedado la semana en qué parámetros lo dejamos pues vamos a verlo vamos a ver lo que nos dice extraba cómo ha quedado la semana bueno pues como estáis viendo en esta imagen pues esta semana pues claro al no meter el domingo pues ha sido un poquito más ligera en cuanto a volumen de kilómetros vale hemos hecho 57 kilómetros 32 metros y 6 horas 27 minutos de entrenamiento pero hemos hecho 2.018 metros positivos cuál era el objetivo de esta semana el mismo de la semana anterior seguir metiendo desnivel positivo como objetivo primordial de la semana con lo cual muy bien esta semana pues la verdad que ha ido bastante bastante bien entonces no nos podemos quejar decir por ejemplo que la semana anterior por supuesto fue un poquito mayor vale tuvimos 2.925 metros positivos y en esta semana pues hemos hecho unos poquitos menos vale pero claro nos ha faltado un día pero en cambio hemos hecho una sesión más larga que fue la de ayer sábado vale en las actividades pues un poco ya sabéis para resumirlas pues la de ayer sábado con 25 kilómetros y 30 metros y 1210 positivos vale el rodaje corto que hice de 945 con 358 positivos el otro rodaje en cinta que me habéis visto de 11 con 39 a 610 rodaje suave y el primero de la semana que fue el de 11 kilómetros el martes con 18 y 450 positivos así que así es como ha quedado esta semana una semana buena excepto por esa pequeña molestia que bueno la vamos a ir trabajando y vamos a ver con cómo evoluciona y sin más pues espero que estos diarios de entrenamiento de camino a las 100 millas os animen os inspiren y pues los disfrutéis tanto como yo entrenándolos y grabándolos para vosotros y os animen a salir del sofá y a plantearos vuestros retos pues por supuesto si queréis cualquier cosa me escribís un correo a pablo arroba pablo j castillo punto es estaré encantado de atenderos pues lo dicho muchas gracias por estar ahí sed muy felices que es vuestra única obligación y nunca nunca dejéis el trail adiós adiós y 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